día 24 hoy declaro que solamente hablarás palabras positivas de fe y de esperanza acerca de ti de tu familia y de tus amistades no utilizará la palabra para describir la situación sino para cambiar la situación hoy declaro que tú hablarás favor esperanza fe puertas abiertas cielos abiertos bendiciones conexiones divinas no le dirás a dios que grande es tu problema sino a tu problema que grande es tu dios